Me enamoré del papá de los cucarachos. Esto pasó hace algunos años. En ese momento yo tenía 19 años. Recientemente había acordado con mi novio de la secundaria, una relación re tóxica, y estaba empezando la universidad. En el verano fui con una amiga y sus amigos a un festival. Del grupo yo solo conocía a mi amiga, pero fueron otros tres amigos más, dos chicos y una chica. Ellos eran un par de años más grandes que yo. Uno de esos chicos fue muy amable conmigo, me charló toda la noche e hizo un intento de coqueteo. A mí no me llamaba la atención físicamente, aunque su personalidad me resultó bastante atractiva. En fin, nos divertimos, la pasé bien y de a poco me fui integrando en ese grupito. Al principio hice más amistad con la otra chica. Salíamos a bailar, de brunch y a cenar. Yo había estado sola mucho tiempo después de mi ruptura, ya que tras esa relación me había quedado casi sin amigos, así que estaba ilusionada por encajar con ellos. En una de esas juntadas, una de mis amigas me dice que le prestara atención a su amigo, que andaba loco por mí y la tenía cansada. Yo le dije que la verdad no me parecía lindo, pero me agradaba bastante su personalidad. Pues resulta que esa noche, entre una cosa y otra, él se fue a mi casa. Yo siempre fui a enamorarme rápido, pero esta vez no. Él simplemente no llegó a agradarme del todo ese día. Así que pasó lo que pasó y yo sutilmente lo corrí a los minutos de mi casa. Ah, había un pequeño detalle que yo no sabía, pero todo el grupo sí. Y es que él tenía novia desde hace años. Era una relación bastante seria y formal. De esto me enteré al otro día hablando con mis amigas, que me dijeron que no me lo contaron antes porque sabían que así yo no lo iba a aceptar y que ellas querían vernos juntos. Yo estaba bastante apegada a ellas, así que me enojé, pero no les dije nada. Después de eso, me pasé unos meses evitando a este chico tanto como podía o simplemente si estábamos en un mismo lugar, lo ignoraba. Pero al parecer, esto hizo que él se encaprichara cada vez más y me buscaba. Me escribía por Instagram, ya que solo ahí lo tenía agregado. Me mandaba regalos o cenas a mi casa. Una noche, en el cumpleaños de una de mis amigas, yo estaba muy happy happy y bajé la guardia y ahí empezó todo. Esa noche, él me llevó a casa y se quedó a dormir conmigo. Al otro día, yo no sabía qué hacer. Él estaba allí dormido de lo más tranquilo, lo desperté y como no quería ser maleducada, lo invité a desayunar. Él aceptó y pasamos la mañana charlando. Pude conocerlo más y no sé cómo, pero algo dentro de mí se sentía cómoda con él, como si pudiera ser completamente yo con él. Pasaron los meses y él seguía con su novia, pero viéndose conmigo prácticamente todas las noches. Me había dicho que su relación ya lo había cansado, pero que no podía dejarla tan fácil porque ella tenía ciertos problemas y era bastante inestable, emocional y mentalmente. No, pero más inestable que él. Así pasó un año, pero llegó el punto en el que yo necesitaba más. Ya no me conformaba solo con ser la otra y la verdad es que nunca debí conformarme con eso. Ese fue un gran error del que me arrepiento. Pero mi corta edad y mi poca experiencia jugaron en mi contra. Además, aún no me había recuperado completamente de mi anterior relación abusiva y tóxica, así que se me hizo fácil encontrar en él un refugio. Dependía totalmente de él. Si peleábamos, mi vida se arruinaba. Ambos éramos muy celosos hasta que me cansé de esa situación y le dije que era ella o yo. Ya no aguantaba más. Me tuvo unas semanas en idas y vueltas y nunca me decía algo concreto. Quería estar conmigo y me amaba, pero no podía dejar según él porque la culpa no lo dejaba. Yo decidí dejarlo y él aceptó y se hizo a un lado. Y justo en ese momento llegó el 2020, así que me sirvió para no verlo más. En esos meses en casa empecé a hablar con un chico. Era chévere, amable, simpático. Duramos tres meses hablando todos los días hasta que llegó el día de conocernos. Durante un tiempo todo fue muy lindo y nos hicimos novios. Hasta que el caca se enteró y volvió. Ahora él estaba viviendo con su novia y yo le decía que no entendía por qué seguía buscándome, que él no me amaba y que yo era solo un capricho. Pero él no paraba de decir que yo era el amor de su vida. Esa situación me confundía y empecé a verle los defectos a mi novio. Aunque era una buena persona, tenía la autoestima muy baja. Él se sentía menos que yo porque yo estudiaba en la universidad y él no terminó sus estudios secundarios ni hizo nada más por su vida. Yo traté de ayudarlo a terminar sus estudios e incluso le ofrecí un buen puesto de trabajo con mi papá. Pero él se negaba a recibir mi ayuda y cada vez se cerraba más emocionalmente conmigo. Era distante y frío. Eso me llevó a extrañar al cacas, el cucaracho mayor. Y en la siguiente ocasión que me llamó, accedí a volver a vernos. Yo sabía que ese era un camino sin regreso. El cucaracho me dijo que si yo dejaba a mi novio, él dejaría a su novia. Y así fue. Los dos cortamos nuestras relaciones para estar juntos. O eso era lo que yo creía. Al principio todo era muy lindo. Se llevaba muy bien con mi familia y hasta hicimos viajes juntos. En ese momento yo estaba pasando por una situación de salud mental bastante difícil. Volví a vivir con mi familia ya que no podía estar sola. Descuidé la facultad. Y para completar, él, el cucaracho, cada vez era más distante. Y eso me destrozaba la cabeza. Me pasaba días y noches sobrepensando cada reacción y cada actitud. Él me decía que yo lo estaba cansando con mis celos. Así que traté de mejorar e intenté darle su espacio. Él se compró un auto usado con el que siempre tenía problemas. Entonces yo le ofrecí mi auto ya que no lo usaba porque prácticamente no salía de casa. Le dije que podía usarlo hasta que yo empezara la universidad o hasta que él pudiera arreglar su auto por completo. A finales del 2021, él y yo enfermamos. Ya saben de qué virus. Dato. Yo había escuchado por mis amigos que al hermano de su ex le había dado eso también y que toda la familia estaba encerrada, pero no le di importancia. Como no queríamos contagiar a nuestras familias, ya que yo vivía con mi abuela que es mayor y él con su padre, decidimos irnos a la finca de mi papá. Yo estaba feliz. Lo tomé como unas mini vacaciones con él. Sin embargo, él estaba aún más distante. No me hablaba y se la pasaba en la habitación con su celular. Como no quise arruinar esos días, no le dije nada. Pasaron las dos semanas y justo ese fin de semana era su cumpleaños. Él festejó con sus amigos y después vino a mi casa a dormir conmigo. Tan tomado que ni cuenta se dio de que agarré su mano y puse su huella en el celular. Lo que encontré ahí era la prueba de que yo no estaba loca. Él hacía meses que había vuelto con su ex y hasta iba a su casa en mi auto. No pude seguir leyendo porque la bronca me consumía. Lo desperté a los gritos y le tiré su celular. Cuando lo agarró y vio la conversación con ella, entendió todo. Me rogó, me suplicó y yo que estaba bastante inestable aún, pues enloquecí, lloré, grité y me encerré en el baño. El escándalo despertó a mi abuela y ella lo corrió de la casa. Como yo no salía, llamó a mis amigas para que vinieran. Pero resulta que las que yo consideraba mis mejores amigas sabían todo desde siempre. Estaba sola. Me había quedado sin el que yo creía que era el amor de mi vida y sin las amigas que consideraba mis hermanas. Él me llamaba todas las noches. Tenía su número bloqueado pero podía ver las llamadas. Un día, sola y triste, decidí desbloquearlo. No lo llamé pero sabía que él lo iba a hacer y así fue. Lamentablemente, ese hombre me las volvió a hacer una y otra vez y yo seguía perdonándolo. Amiga, pero en veces eres tú misma que apagas tu brillo de veras. Hasta que un día decidí contarle todo a la otra chica. Ella me trató de loca y me dijo que él ya le había contado todo y que no podía dejarme porque no quería tener cargo de conciencia de lo que yo podía llegar a hacer si él me dejaba. No podía creer lo que estaba pasando. Él no solamente me engañó sino que fue a contarle mis problemas emocionales así como una vez me contó los de ella y a las dos las tenía con el mismo cuento, obviamente. Desde ese día nunca más volví a hablarle. Él intentó varias veces comunicarse conmigo pero yo nunca volví a responder. Me costó un montón, la pasé muy mal. Ni siquiera tenía a las que eran mis supuestas amigas. Sí tenía a mi familia que ellos me acompañaron en todo el proceso y fue de gran ayuda. Para todas esas chicas que están en una relación tóxica quiero decirles que no teman irse. No es el fin del mundo, hay una vida mejor y más linda después. Actualmente por fin estoy retomando el rumbo de mi vida y mi carrera. Me reencontré con una amiga de la escuela quien se volvió mi mejor amiga y al volver a la universidad hice muchos compañeros que quiero mucho y que siempre están ahí. No sé qué será la vida de aquellas personas. Hace ya más de un año que no volví a cruzarme con ellos y doy gracias a Dios por eso.